La falta de financiación, las competencias impropias y la despoblación son sus principales problemas y hoy los han expuesto en esta jornada. Hay quien no entiende que el alcalde no es competente para satisfacer ciertas demandas que te hacen. De que los municipios, al estar más cercanos a los vecinos, debemos de tener más margen de maniobra de lo que tenemos. Que los procesos sean más rápidos, una celeridad, dar respuesta inmediata. Que las administraciones más grandes les permitan agilizar procesos ha sido una de las peticiones más repetidas. Y nosotros, los gobernantes que estamos más cercanos de ellos, tenemos que dar satisfacción a esos problemas. Y ponen casos concretos. Una instalación mínima, aquí una persona que quiera elaborar quesos, que quiera elaborar mermeladas, hortalizas, se enfrenta con una inversión de 100.000 euros. Los alimentos para el comedor social no los puedo comprar en la tienda del pueblo, pero como estáis contando. Pero también hay autocrítica. Competimos entre nosotros. Yo quiero que mi pueblo sea mejor que mi pueblo vecino. Y en vez de colaborar y cooperar para prestar mejor servicio, lo que hacemos es competir entre nosotros. La jornada terminaba con la visita a esta exposición que viajará a todos los municipios de Castilla y León. Queremos que esta exposición lleve el estatuto de autonomía, lleve el sentido de comunidad autónoma a los 2.400.000 habitantes que tiene Castilla y León. Nueve fotografías de nueve provincias con el río Duero como eje central.